Con el propósito de preservar y fortalecer las tradiciones populares en Morelia, fue inaugurada la exposición de Toritos de Petate 2014 en el patio principal del Centro Cultural Clavijero. La muestra que se realiza por segundo año consecutivo en el antiguo Colegio Jesuita, el cual se viste de color y folclor, permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Son cuatro representaciones en miniatura y ocho piezas grandes, de Toritos que muestran la creatividad de los fabricantes a través de diseños en colorido papel de china, papeles metálicos y diamantinas, entre otros elementos. La exposición se realiza previa al Carnaval del Torito de Petate, que por primera ocasión se celebrará en Morelia el 1 de marzo, cuando se tiene previsto un desfile por la Avenida Madero, desde las Tarascas hasta el Templo de la Merced. Alejandro Rosales Mendoza, director del Centro, resaltó la importancia de abrir las puertas del recinto a diferentes expresiones artísticas y culturales, en este caso, a las del arte popular. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Morelia que nos involucre en la protección a este bien, a esta tradición, a este patrimonio cultural que es el Torito de Petate, concluyó. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias. 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 Gracias.